El verso 4, 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 3, dicen Hebreos 13, 4 Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mansilla Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios 1 Tesalonicenses 4, 3 Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios También Tito 2, 5 Tito 2, 5 Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos Para que la palabra de Dios no sea blasfemada 1 Pedro 3, 2 Considerando vuestra conducta casta y respetuosa Amén, siéntese por favor hermanos Gloria a Dios Bueno, ya creo que nos volvimos a conectar con el culto Ya estamos en el culto, ¿cierto? Levanten las manos que están en el culto Cuando yo hablo de esto es porque Uno fácilmente se va del culto El cuerpo, la persona se queda aquí Pero fácilmente uno se va yendo y nos pasa a todos Pero esta mañana dediquémosle estas horita más que nos falta A concentrarnos a lo que vinimos Dios es primero Es importante que usted sepa, hermano Hay gente que trabaja los 7 días A la semana Y le quedan faltando días Para Ganárselo el mercado Si usted en 6 días, hermano No fue capaz de conseguirse el mercadito Está mal Hay algunos que Trabajan los 7 días Los 31 Días del mes Y no les faltaría ganas de ponerle al mes de febrero 30 y 31 también A ver si alcanza Y algunos Son esclavos del trabajo Y cuando hay un momento Un día festivo O un momento Libre Prefiere irse de vacaciones A descansar a otra parte Y hay gente que se demora meses para venir a un culto Porque dice No, yo necesito un descanso y tiene razón Pero uno de los descansos más importantes del cristiano Es el descanso espiritual Uno cree, usted cree que se va a descansar A veces no Hermanos Dios es primero ¿Sí me entendió? Dios es Primero Y el culto Siquiera la dominical Ojalá pudiera estar en más Pero siquiera la dominical Es valioso Para No para la iglesia Para usted No dice Yo voy a colaborar A la iglesia No Usted no viene al culto Por colaborar con la iglesia Usted viene al culto Porque necesita descansar Espiritualmente Usted Todas las semanas Estuvo metido en un taller En una oficina En un puesto No sé Muchos metidos en los negocios En el computador En las redes sociales Y tienen la mente atrofiada en todo eso Es importante que la dominical Usted se desconecte Y piense en las cosas espirituales Que a quien más le conviene Es a usted Usted y yo No le hacemos un favor a Dios Con venir al culto No Si nosotros queremos glorificar a Dios Él se glorifica Pero si no queremos glorificarlo Él no va a perder nada Porque Él tendrá en alguna parte del universo Quien lo glorifique Tenga en cuenta que quien se beneficia del culto es usted El más enriquecido de las cosas espirituales Es usted No Dios Nosotros no le hacemos un favor a Dios Ni a la iglesia Con estar en el culto El favor es para nosotros Nosotros somos los que nos enriquecemos espiritualmente Nosotros somos los que descansamos espiritualmente No hay cosa más terrible que una conciencia atrofiada Un espíritu lleno de estrés Que todo se le cae Por todo Refunjuña Le da rabia Regaña Murmura por todo Porque el ser humano No es una máquina Usted no es una máquina Usted es un ser humano Necesita descansar espiritualmente también Jesús dice Aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Así que si usted hermano Se concentra estos minutos que nos quedan Va a ser beneficioso para su vida espiritual Y una de las cosas hermanos Que más descanso producen al alma Es la conciencia tranquila Una conciencia limpia Lo hace descansar a usted No hay cosa que más atrofia a una persona Que una conciencia sucia y manchada Los malos negocios Lo que usted haya hecho En su vida Esta semana o antes Le tienen atrofiada su conciencia Y ese es el peor La peor esclavitud que hay en el ser humano Es una conciencia manchada David lo enseña En el salmo 32 Enseña lo que es una conciencia Pecaminosa Sin que nadie lo supiera Su conciencia estaba amargada Y no crea Una conciencia amargada lo envejece Un corazón amargado lo envejece Lo llena de arrugas Y le tumba el pelo Le reduce el cerebro A la más mínima expresión El pecado Así es Usted ve jóvenes hoy De 30, 40 años Viejos Viejos La droga El licor El sexo La pornografía Dicen los científicos Que la pornografía Envejece Y hace que el cerebro Se arrugue Y se coloque A la edad De un anciano Viejo y arrugado Desde adentro Es el tema Que vamos a tratar Esta mañana Normas De moralidad sexual ¿Le interesa? Y si no también Gloria al Señor Pero hermano Es una dominical Si Pero yo no le estoy Predicando a ángeles Ni usted ni yo Son ángeles Somos ángeles Ni estamos glorificados Estamos metidos Dentro de este cuerpo Lleno de Debilidades De tentaciones Y de concupiscencia Todos Tenemos ese problema aquí Por eso San Pablo dice Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? No se confía De su carne Su carne Lo puede traicionar En cualquier momento Esa persona Que usted Alinea tanto En el espejo Lo peina bien Las hermanas Le echan Cremitas Talquito Y llegan a ver Cómo estiran Las arrugas Y no va a creer Los varones también Y a ver Cómo Salen más bonitas Una hora Dos horas Frente al espejo Se cepillan No qué cosa Déjelo ahí A ver si salen Más bonitas Hermano La edad Es curel Hermano Los años son curel Y la fecha De nacimiento Es curel Usted ve Muchas mujeres En el mundo Aparentemente jóvenes Pero cuántas cirugías Tienen Cuántas veces Pasaron por el quirófano De qué sirve Es como cuando usted Le hace la tonería Y pintura A un carro viejo Bueno Estoy diciendo Que usted Estén viejos Usted ve Un carro bonito Modelo antiguo A esta semana Que salen Los clásicos Por Medellín Si esta semana Salen por ahí Va a ver usted Carros hermosísimos Bonitos Bien pintados Pero son modelos 1900 1920 Antiguos Hay carros De 100 años Todavía Pero usted Los ve bonitos Lámina Y pintura Entonces Nosotros Necesitamos Lámina Y pintura Necesitamos Una conciencia Tranquila Porque una Conciencia Limpa Y tranquila Dice la Biblia Embellece El rostro Entonces Pablo dice Mientras estuve En mi situación Pecaminosa Se envejecieron Mis huesos Mi gimirto del día Porque de día Y de noche Se agravó Sobre mí Tu mano Y se volvió Mi verdor En sequedades De verano Es decir Física Y espiritualmente El hombre Estaba arrugado Hasta que el profeta Lo amonestó Y lo reprendió Por su pecado Si no hubiera sido así David No hubiera reconocido eso Y cuando David Reconoce su maldad Dice en el Salmo 51 Que la oración De reconciliación De David Dice Vuelveme El gozo El gozo De tu salvación Y espíritu noble Me sustente Hay un texto Es en Proverio Dice el texto Dice que la alegría Del corazón Embellece El rostro Y para que haya alegría En el corazón Hay que tener Una conciencia Limpia Y tranquila Este estudio Que les Solamente Va a hacer un resumen Porque no tengo El tiempo Esta mañana Yo lo voy a Entregar aquí A los hermanos De comunicaciones Para que si ustedes Quieren tenerlo Y yo le ruego Hermanos Los estudios Que ustedes llevan Hagan en su caso Una carpetica Igualmente El plegable En el plegable K810 Viene una Un Mensaje escrito Haga una pequeña Biblioteca Consegue una Una carpetica Y métalos ahí Algún día Usted los va a necesitar Algún día Usted va a decir Hombre Y los botea La basura Porque hay gente Que los bota Bueno es problema Suyo Pero algún día Lo va a necesitar El conocimiento De Dios Hermano Es lo que hace Que el cristiano Persevere En la iglesia Normas De moralidad Sexual Pero esta No es una Una conferencia Para eso Pero es un culto Donde nos puede También beneficiar Tanto espiritual Como moralmente Gloria Al nombre Al nombre Del Señor Le leo Algunos apartes La expresión Sin mansilla Dice el texto Honroso es el matrimonio Y el hecho Sin mansilla Pero Pero a los fornicarios Y adúlteros Los juzgará Dios La expresión Sin mansilla Quiere decir Libre Toda contaminación De lo que es Sensual Sugiere la abstinencia De todas las acciones Y pensamientos Que inciten Repito Sugiere la abstinencia De todas las acciones Y pensamientos Que inciten A la vida sensual No solamente Sino al deseo Y a la pureza Que debe existir Entre un matrimonio Y entre un creyente Que ha conocido Al Señor Los casados Estamos casados Dos veces Con Dios Y con una mujer Los solteros También están casados Con el Señor Así es hermano Aunque no lo creas Pero así es Santidad y honor Dice aquí Algunos pensamientos La intimidad sexual Debe reservarse Estamos hablando De los creyentes Debe reservarse Única Y exclusivamente Para ejercerse Dentro del matrimonio Silencio De pronto no me oyeron La intimidad sexual Debe reservarse Única Y exclusivamente Dentro del matrimonio Aprobado por Dios Es el único estado Que Dios bendice A prueba Y confirma Mediante el matrimonio Los Hombre y mujer Llegan a ser Un solo cuerpo Y se deben El uno Al otro La Biblia dice El hombre El hombre Casado Perdón El hombre soltero Tiene más cuidado De las cosas De Dios De cómo Agradar A Dios El hombre El hombre casado Tiene más cuidado De las cosas Del mundo De cómo Agradar A su mujer Igualmente La mujer Casada La mujer La mujer soltera Tiene más cuidado De las cosas De Dios De cómo Agradar A Dios Igualmente La mujer Casada Tiene más cuidado De las cosas Del mundo De cómo Agradar A su marido Por eso Los jóvenes Solteros Ustedes Tienen un matrimonio Con Dios Y ustedes Deben guardarse Sexualmente Puros Delante De Dios Y esto No es una Esto no es un Un vento De un viejo Que le está Predicando Esto lo dice La Biblia Hermanos Si usted Ha sido llamado Por Dios Y fue Bautizado En el nombre De Jesús Usted tiene El sello De propiedad Exclusiva De Dios Este es un estudio Largo Pero ahí se los dejo Para que ustedes Lo lean En la casa El adulterio La fornicación La homosexualidad La sensualidad La impureza Y las pasiones Degradantes Se consideran Serios pecados A los ojos De Dios Ya que Trasgreden La ley De Dios Éxodo Capítulo 20 Verso 14 Donde dice No adulteras No fornicaras Ah pero eso Lo dice Moisés Si pero En el Nuevo Testamento También está Este mandamiento Gloria a Dios Tales pecados Dice aquí Tales pecados Como Adulterio Fornicación Homosexualismo Y otros Se castigan Severamente Y Dios Los reprueba Y lanza Un juicio Duro Contra ellos Sé que Para muchos No es de agrado Porque hay gente En las iglesias Que creen Que la relación Las relaciones Sexuales Entre jóvenes Que tienen Compromiso matrimonial Son Aceptables Pero no señor No señor No son aceptables No nos gusta A algunos O no le gusta A algunos Pero Nuestro deber Es Predicar La santidad Y la justicia De Dios De que nos sirve Veo una cosa Bien Bien Extraña En las iglesias Cristianas En Estados Unidos Iglesias Trinitarias El 70% De los jóvenes De los jóvenes Solteros Tienen Relaciones Sexuales Prematrimoniales Yo pregunto De que sirve El evangelio De que sirve Usted Estar en una iglesia Y congregarse En una iglesia Si no ha de guardar La pureza Y la santidad Del evangelio De eso Está lleno El mundo La religión Tradicional De eso Está lleno Pero como Estamos en Un mundo Moderno Donde ya Las tradiciones De la moral Ya no funcionan Pues no funcionan Para el ser humano Pero el que dijo Esto al principio Lo dice hoy Todavía El que dijo En el antiguo Testamento Ser santos Porque yo soy Santo Lo dice hoy También En santidad Y en justicia Amén La inmoralidad Y la fornicación Incluye Todo aquello Que tiene que ver Con la manipulación Del cuerpo Y de la mente Uno de los problemas Que incitan a esto Es la La pornografía Que hoy está Al por mayor Y al letal Y gratis Las redes sociales La televisión Las revistas Se ha comprobado Científicamente Lo que yo decía Ahorita Estuvimos en estos días En un En un congreso Hace ocho días En el hotel Nutibara Allí se hablaron Algunos hermanos Médicos Abogados Psicólogos De la gravedad De la pornografía Que aparentemente No se ve como tan Se ve como inofensivo Pero es grave Desde el punto de vista Moral Espiritual Y físico Decían los médicos Allí Que la pornografía Hace que Que la persona Disfruta del sexo Entre comillas Pero nunca Se sacia Y que eso Hace que el cerebro Como están En un Continuo Despertar Sexualmente Hace que el cerebro Comience a envejecerse Y a deteriorarse Eso dicen Los médicos Entonces Para eso Lo dicen Desde el punto De vista secular Que diremos Entonces De nosotros De los cristianos De De los varones De las mujeres Hermano La pornografía Es inaceptable Desde todo Punto de vista Espiritual Gloria A Dios No pierda El tiempo Si usted Es un adicto A eso Dicen los médicos Que la pornografía Es Es una adicción Como la marihuana Como la droga Como el bazooko Y que aún es peor Porque el hombre Que se Crea esa adicción O la mujer Difícilmente Es arrancado De allí Y yo Sinceramente Le digo Un cristiano Con el Espíritu Santo Un cristiano A quien Dios Bautizó Y que lo Selló Y que lo Lo tomó Como propiedad Exclusiva Un cristiano Esclavo De la pornografía Por eso Es que a veces Los cultos En nuestras Iglesias Son tan duros Y difíciles De manejar Porque hermano Eso Ensucia La mente Hermano Usted no puede decir No ¿Qué le pasó? El diablo Me tumbó El diablo No es capaz De quitarle A usted La ropa Las malas Hermano Eso es Carreta El sexo Tiene un camino Es el camino De la pornografía Lo visual Y lo auditivo El cerebro Tiene dos autopistas Lo visual Y lo auditivo Nadie Cae En fornicación O adulterio No que el diablo Me amarró No De esa carreta Que aquí No comemos carreta Hermano Eso no es verdad Santiago lo dice Cuando alguno Es tentado No diga Que es de parte De Dios Porque Dios No puede ser tentado Ni tienta a nadie Cada uno Dice Cada uno Es tentado Cuando es su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Y esa Concupiscencia La mueve Le prende Le prende El fuego Los ojos Y el oído Pero que hacemos No Tenemos un Dios Grande y glorioso Que nos puede guardar Hermano Dios Quiere una iglesia Pura De ojos De oído De labios Y de corazón Que usted Pueda levantar Sus manos Como dice Pablo Sin ira Ni contienda ¿Cómo hace usted Para levantar Su corazón Cuando por su mente Corren Las imágenes De la pornografía Del que muchos En las iglesias Son esclavos Amén Estamos en el culto Hermanos El creyente Debe ejercer Su dominio Propio En lo que Concierne A todos Los asuntos Sexuales Antes Del matrimonio Vea Cuando Jesús Habló del matrimonio En San Mateo Capítulo 19 Los apóstoles Le dijeron Al Señor Señor Si es así Asunto Del matrimonio No conviene Casarse Jesús Le dice Miren No todos Son capaces De llevar Esto Es decir Que no todos Son capaces De permanecer Sin casarse Porque Hay eunucos Que nacieron Eunucos Hay otros Que Se hicieron Eunucos Por causa De los hombres Y hay otros Que son eunucos Por causa Del reino De Dios La palabra Eunucos Es el hombre Que no No necesita De una mujer Cuando el Señor Con mil Con mil Ellos tenían Casas De De concubinas Y esas Casas Eran vigiladas Por hombres A esos Pobres hombres Celadores Tenían que Operarse Para que Dice Dice Y hay eunucos Por causa Que hay eunucos Que nacieron Así Conozco Hombres Que Son Nunca Apetece El sexo Y son así De que nacieron Por lo menos En la vida Yo conozco Dos Pues eso Que era uno Bueno Hay en la iglesia Hay en la iglesia Hermanos Hay el tercer Caso Eunucos Que son eunucos Por causa Del reino De Dios Esos son Los creyentes Que renuncian Al sexo Por causa Del evangelio Y hermano Que pena Tiene que Renunciar Esto No es una iglesia De esclavos Es usted El que decide Jesús Dice Si alguno Quiere venir En pos de mi Tome su cruz Y sígueme Créame Que Dios Tiene poder Para guardar Los jóvenes Solteros De la iglesia Él tiene Poder Yo fui Soltero Seis años Y Dios Me guardó No es que Uno sea Tan macho No es que Dios Lo guarda Uno Si uno Se quiere Dejar guardar Dios Lo guarda Dios Lo guarda Dios Lo guarda Es al que Tiene su carne Abierta Que provoca Su concupiscencia A través de Pornografía Televisión Redes Sociales Revistas Libros Dios 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 no lo puede Guardar Porque usted Está provocando Su carne Está jugando Con candela No le ponga Queso al gato Que su carne Es traicionera O no No estoy hablando Con ángeles Estoy hablando Con seres Humanos Llenos De debilidades Y que en cualquier Momento Podemos tener Un problema Porque la carne Es así Y nos puede Traicionar Hay que poner La carne El cuerpo En la presencia De Dios Solo la unción Del Espíritu Santo Puede guardarnos Hermanos Solo Y por eso En estos días Hemos hablado De eso Mucho De la importancia De recibir El bautismo Del Espíritu Jóvenes Porque solo La unción Del Espíritu No puede Guardar A usted De la inmoralidad Sexual Y no es Carreta Es verdad Si usted No se cuida Se va al infierno Y si usted Casado No se cuida También va para allá Esto es en serio Seguir la paz Y la santidad Sin la cual Nadie Verá al Señor Estoy hablando Muy duro O así es De usted Joven Es Un eunuco De profesión Por eso No es bueno Que el hombre Este solo Y le recomiendo Ya a jóvenes De veinticinco Treinta años Les recomiendo Que se casen Nadie Digo a mí Ay Dicen algunos No Yo soy como Pablo Yo tengo el don De continencia Y algunos Tienen el don De resistencia Cuando se desquema La resistencia No se ve Sino el humero Estamos hablando Con seres humanos Es así O no es así Y de pronto Llegan a la iglesia Algunas parejitas Que se conocían Hace poco Por ejemplo Me ha pasado A mí en todas partes Hermano Me quiero casar Nos queremos casar ¿Cómo así? Porque atrás No hermanos Nos enamoramos Y fe No Ya la embarraron Recuerdo Hace muchos años Por allá En la iglesia Una parejita De la iglesia Servían en la iglesia Es que Esto es un asunto serio Servían en la iglesia Hermanos Si usted la ha embarrado Y sirve en la iglesia Renuncia Usted no puede Servir en la iglesia Viviendo en pecado No puede Que yo no sé Ni la iglesia tampoco Pero Dios Y su conciencia Si lo saben Necesitamos líderes Santos Consagrados a Dios No líderes Maliciosos Por ahí viviendo Con la novia Para arriba Y para abajo Debajo de las bombillas Rotas Diez once De la noche No Hermanos Como así Hay poder en Jesús Es que usted No me conoce a mí No yo temo a Dios Si usted teme a Dios Porque anda con la novia En las once Y tos de la noche Si usted teme a Dios Porque anda besando Su novia Abrazando Y acariciándole Y si usted Jovencita Teme a Dios Porque se deja Hoy o mañana Ese Ese perrillo Que la abraza Y la besa Y la caricia Por todas partes No se casa con usted Y queda Ay infeliz Todo lo que hizo conmigo No se casó conmigo Nada Usted queda Manoseada Y burlada Haga respetar Usted es una hija De Dios Usted no es una mundana Usted no es una inconversa Es una hija de Dios Que tiene la unción Del Espíritu El sello de Dios Y le pertenece a Dios Y se tiene que hacer respetar Ah bueno Pero hermano Es que mi novio Me exige Y si yo No me dejo Me echa Bótelo No espere Que la eche Échelo usted De esos perrillos En la calle Por todas partes Necesitamos jóvenes santos Porque los matrimonios En la iglesia No dura nada Por eso Porque muchos de ellos Antes de llegar al matrimonio Ya tiene su Su toma de leche Bueno yo les contaba esto Una parita llegó Servidores de la iglesia Y bueno Que se casaban Y bueno Y claro Se casaron A los Cinco meses De casados Estaba Y arriando El primer muchachito Pero Hermano Fulana de tal Está en el hospital Acaba de ver a luz ¿Quién? Fulana de tal ¿Cómo? Si hace cinco meses Se casó aquí en la iglesia Si hermano Pero El tamal ya venía Y la sinvergüenza esa Usaba fajas Y claro Hoy día A la faja Usted le hace Todo el quirófano Lo que sea Y era claro El cuerpito pues Como una guitarra Pero La criatura Nació con defectos graves Porque claro A ver Yo no puedo Porque la panza A mi no me deja Pero Supóngase usted A ver ¿Quién hace el ejercicio? Mantenga usted Así cinco meses Estoy en embarazo Ay no me pueden ver No me pueden ver Y le hicimos La ceremonia Con toda la de la ley Y la criatura Salió Con graves Defectos Hermano ¿Quién puede ocultar Un embarazo? Dejémoslo ahí El creyente Yo sé que no hay mucho Amén esta mañana Pero Pero ¿Yo qué puedo hacer? Los términos bíblicos Empleados para la inmoralidad sexual En su maldad Son términos bíblicos Fornicación La palabra fornicación En el griego quiere decir Porneia Que quiere decir Acto sexual ilícito En todas las formas En el soltero En el casado Homosexualismo Lesbianismo Zofilia Bestialismo Eso incluye la palabra Fornicación Es el acto sexual Ilícito En todas sus formas O que si usted es un esclavo De la pornografía Puede convertirse en un fornicario La Biblia dice Huid de la fornicación Y note esto hermano Cualquier otro Oiga Que grave esto Cualquier otro Pecado que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Pero el que fornica Contra su propio cuerpo Peca Si, si me escucho hermano Cualquier otro pecado Que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Pero el que fornica Contra su propio cuerpo Peca La axibia La axibia Denota la ausencia De claros principios De moralidad La axibia Repito Denota la ausencia De claros principios De moralidad Sobre todo El descuido Del dominio propio En lo sexual Para mantener La conducta pura Aquí están los textos Que alimentan eso El engaño Engañar Esto es aprovecharse De una persona Para explotarla Significa privarla De la pureza moral Que Dios dejó En la persona Con el propósito Solo De satisfacer Deseos egoístas Estimular Sus propias Pasiones sexuales Antes Que explorar La vida espiritual Y el gozo Que produce La pureza Y la santidad Dice Efesios 4 Los cuales Después que perdieron Toda sensibilidad Se entregaron A la axibia Para acometer Con avidez Toda clase De impureza Lujuria Lujuria Es tener Un deseo Incontrolado Sobre el sexo Con el solo Hecho De satisfacer Su ego No importando El daño Que pueda causarle A la otra persona Eso se llama Lujuria Como tengo Solamente 15 minutos El cuerpo Y la inmoralidad Sexual Anoten estas 10 cosas Perdón No las anoten Escúchenlas Porque la fornicación Y el adulterio Es un pecado Tan grave En la presencia De Dios Primero Porque el cuerpo No está diseñado Para la fornicación O la gratificación Sexual El sexo Es parte De la vida Y Dios Hizo Al hombre Y la mujer Sexuados Porque Tenía un propósito Pero El propósito Del sexo Está Dentro del matrimonio Que el matrimonio Es sagrado El sexo puro Dentro del matrimonio Es sagrado Por eso San Pablo En 1 Corintios 7 5 Dice No os neguéis El uno al otro Dice Cada uno de vosotros Cumpla su deber Conyugal Para con su mujer Y viceversa No os neguéis El uno al otro A no ser Por causa de Para ocupados Sosegadamente En la oración Pero debe ser Por Mutuo consentimiento Y luego Júntense Para que Satanás No os tiente A causa De vuestra incontinencia Pablo dice Dice que el matrimonio Dice Los dos Tendrán la aflicción De la carne Y el dice Y yo quisiera Evitarlo Es decir Pablo dice Yo quisiera Que los hombres Se quedaran como yo Es decir Solteros Pero Pablo dice Pero a causa De las fornicaciones Cada uno De vosotros Tenga Su mujer Y cada una Su marido Gloria a Dios ¿Dónde están Los solteros? Se fueron Tranquilos Número dos El cuerpo Suyo Y mío Está diseñado Para el Señor Y el Señor Para el cuerpo Tenga en cuenta Esto Dios Creó Dios Creó Del hombre El cuerpo Para que lo adorara Lo alabara Y le sirviera Esa es la primera Razón Por la cual Dios Creó un hombre Como lo hizo Es para que el hombre Adorara a Dios Como dice el Señor Al Señor Tu Dios Adorarás Y a Él Solo servirás Y dice también El Salmo El Salmo 29 Adorada a Jehová En la hermosura De la santidad Gloria A Dios Dios Creó el cuerpo Del hombre Para Que el Señor Morara En Él Este es el significado De la frase El Señor Es para el cuerpo Y el cuerpo Es para el Señor Tercero El cuerpo Está destinado A ser Resucitado Nuestros cuerpos Que ahora Que ahora son Templo Y morada Del Espíritu No siempre Van a quedarse En la tumba Algún día Van a resucitar Y van a resucitar Glorificados Por eso Dios exige La pureza Y la moralidad Del cuerpo Por dentro Por dentro Y por ver Cuarto El cuerpo Está diseñado Para ser un miembro De Cristo Noten estos versículos No sabéis Que vuestros cuerpos Son miembros De Cristo Y dice Quitaré pues Los miembros De Cristo Y los haré Miembros De una ramera Que dice Pablo Quitaré Los miembros De Cristo Y los haré Miembros De una ramera Pablo dice Amén No Pablo dice En ninguna manera ¿Por qué? Por esto No sabéis Que el que se une Con una ramera Un cuerpo Es con ella Así El que se une Con el Señor Un cuerpo Es con él Sí Señor Gloria al Señor El cuerpo Del creyente Pertenece a Cristo Cristo murió Por el creyente Pagando el precio De su cuerpo El creyente Realmente Recibe La naturaleza Divina Para que tenga El poder De vencer Las concupiscencias Todos los creyentes Forman el cuerpo De Cristo En la tierra Hoy día Y están unidos Alrededor de Cristo En espíritu Mente Cuerpo Pensamiento Palabras Y acciones Y acciones Romanos Dice Pero si Cristo Está en vosotros El cuerpo Está muerto A causa Del pecado Mas el espíritu Vive A causa De la justicia El cuerpo El cuerpo Se puede controlar Bajo la unción Del espíritu Pero si usted Lo provoca Su carne Es un león Dormido Es una serpiente Enrollada Que si usted Lo provoca Le paga Le paga mal Una vez Leía yo una anécdota De un culebrero Manejaba culebras Enormes Y él Tenía su forma De hacerlo Y se confiaba De ellas Un día En una de las funciones Tomó la culebra Más grande Enorme Y ya estaba Acostumbrado A que A que la serpiente Se la enrollaba En todo el cuerpo Todo lo cubría Todo Y fácilmente Él Daba órdenes Y la La culebra Lo soltaba Un día En una de las funciones Delante De un Gran público Que asistía Hizo la misma Porque No siempre Usted tiene La misma suerte Todas las veces No todas las veces Caza el tigre ¿Se acuerda Lo que le pasó A Sansón? ¿Cuántas veces Sansón jugó Con Dalila? Y entonces Dice Dice Sansón Esta vez Me va a pasar Como la otra Usted recuerda La historia Él dijo Una cosa Y luego Dijo la otra Esta vez También saldrá igual Pero La última La vencida La última Le descubrió El secreto Y Sansón Pensó La voy a hacer Como antes Y mire que no Cayó vencido Dalila Tenía las tijeras Listas Le mochó El pelo Y usted sabe Lo que le pasó Después al pobre Sansón El hombre Encantador Hizo la función Que le había hecho Centenares de veces La culebra Atrapar Atrapar Y matar Mató Al encantador Lo molió Lo moló Cuando El público Escuchó Porque la serpiente Lo quebró Todo Cuando la serpiente Decesano Ya estaba El caballero Convertido En un costalado De carne Se confió Y de eso Usted y yo No nos podemos confiar Es una serpiente La concupiscencia Es una serpiente Venenosa Hermano La concupiscencia Alborotada Es atea Una persona Que la Nombre Una mujer Que provocan Eso Que lo provocan Se olvida De que es cristiano Se olvida De que es casado Si lo es Se olvida Que tiene una iglesia Quien tiene que Donde viene a adorar Dios Se olvida De que De que Cristo Lo lavó Con su sangre Por eso Cuídate Gloria al Señor ¿Dónde es que vamos? Dígame Hay gente despierta Todavía Que bueno Así Dice que Voy en la quinta El cuerpo No está diseñado Para ser miembro De una ramera El cuerpo Fue diseñado Para que fuera Templo Del Señor Sexta La persona Unida Al Señor Es un espíritu Con él Con él El creyente Tiene la mente 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 Tiene el espíritu Tiene el espíritu Más nosotros Tenemos La mente De Cristo Repito El cristiano Tiene la mente De Cristo Segundo El creyente Tiene el espíritu De Cristo Más vosotros No estáis Según la carne Sino Según el espíritu Si es que el espíritu De Dios Mora en vosotros Y si alguno No tiene El espíritu De Cristo No es de él Siete La inmoralidad sexual Constituye Un pecado Contra el cuerpo No solamente Contra Dios Sino contra el cuerpo El hombre Que se entrega A la inmoralidad Degrada Se degrada Al nivel De un animal Ve al hombre Como una bestia El sexo O la inmoralidad Degrada al hombre Al nivel De un animal Y ve al hombre Como una bestia Ignorando El espíritu Que está en el hombre El sexo Desenfrenado Solo ve La otra persona Como un instrumento Una herramienta Solamente Para satisfacer Sus impulsos Y pasiones Pero ignora El valor Que tienen Los demás Y la salvación Que hay En el corazón Del otro La inmoralidad Sexual Corrompe El templo De Dios Porque está Uniendo El cuerpo De Cristo Con una ramera Repito La inmoralidad Sexual Corrompe El templo De Dios Porque está Uniendo El cuerpo De Cristo A una ramera Diez El espíritu Mora Realmente En el creyente Porque para eso Fue Diseñado Y para eso Lo compró Dice Primera de Corintios 620 Por precio Fuisteis Comprados Y si por precio Fuisteis Comprados Glorifica a Dios En vuestro Cuerpo Y en vuestro Espíritu Los cuales Son de Dios Recomendaciones Uno Al casado Se le dice Bebe el agua De tu misma cisterna Dice Proverbio 5 Está hablando Del sexo Dentro del matrimonio Bebe el agua De tu misma cisterna Y los raudales De tu propio pozo La fe La fuente Del afecto Del afectuoso Amor De un hombre Debe estar Para su propia Esposa Únicamente El deleite Sexual En el matrimonio Es legítimo Y es dado Por Dios Se debe Considerar Un cónyuge Como un don Especial De Dios Su mujer Es un don De Dios Su marido Es un don De Dios Solamente Una hermana Dijo Amén Bendito mi Cristo Su mujer Su esposa Es un don De Dios Es una bendición De Dios ¿Qué haríamos Varones Nosotros Sin ellas? Amal Agradecidos Póngale cuidado Hermana Póngale cuidado ¿Qué haría usted ¿Qué haría usted Solo? Hermano Realmente Es una bendición Tener esposa Pero dijeron Más fuera De ellas Que Amal Agradecidos Usted 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 Llega Haga El ejercicio Usted Llega Solo A una Casa Fría Llena De múmure Porque nosotros Los varones Somos malos Arreglar Una casa A nosotros Hermanos Somos más Malos Que la burra Que tumbó A la virgen Hermano Malos No somos Capaces De lavar Un sanitario Muchos No somos Capaces De tender Una cama Muchos No somos Capaces De De comer Las mujeres Hacen Todo a la vez Ellas Ponen Cuatro Hoyas En la estufa Y están Aplanchando Están Barriendo A la vez Y están Regañando Al marido A la vez Oiga Tremendas Multifacéticas Nosotros Varones Solamente Hacemos Una sola Cosa A la vez Tienen Un sexto Sentido Hermanas Bueno No digo Más Aleluya Se debe Considerar Varones Un cónyuge Como un don Especial De Dios Y se le Demostrar A precio A precio Con placer Pureza Y gratitud Placer Pureza Gratitud Y agradecimiento A la esposa Que tiene O no Cuantos varones Casados Hay aquí Varones Por ahí Diez Dos Siempre Que su Hay Hay Es mejor Es mejor Un creyente Con la Biblia En la mano Que no Un mundano Borracho Si Si o no Y jovencitos Es mejor Una creyente De bata Larga En la iglesia Y en el cielo Que no Una mundana Con pantalona En el infierno Y en la rumba Que prefiere usted Que usted Se venga A la iglesia Al culto Adorar a Dios Y que ella Se vaya A bailar A la feria De las flores Pues así Va a ser Si se casa Con una mundana O viceversa Usted decide Dios No le pone A usted Condiciones Si tiene que ser Feo Bonito Grande Pequeño Negro Blanco Amarillo Mestizo Lo que sea Dios lo que le pide a usted Con tal que sea En el Señor Lo demás Lo elige usted Es usted El que elige Dios no Dios decide a usted Solo que sea Con un Creyente Con tal que sea En el Señor Si usted Lo quiere Como sea Es usted La persona Que elige Después No le diga a Dios Ni le reclame Señor Esto fue lo que usted me dio Porque ya Dios le dice Eso fue lo que usted Escogió Señor Pero yo escogí Yo 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 me quise Con una Barbie Y ahora Tengo un Evecon Dios le dice Eso fue lo que Vos escogiste Señor Era que estaba Ciego Ciego Al menos Que no haya habido Energía Como le pasó Al pobre Jacob Jacob Si lleva El bulto Pobrecito Cuando se busca Un cónyuge Cristiano Es lo más Prudente Y lo más Importante Dice la Biblia La casa Y la riqueza Son herencia De los padres Mas de Jehová La mujer Prudente Si me escuchó Yo veo que están dormidos Hermano Claro que estos mensajes Hermanos Son más aburridores Es más aburridores Que vivir con la suegra Pero son edificantes Proverbios dice El que haya esposa O yo solteros El que haya esposa Haya el bien Y alcanza El favor De Jehová Casarse Con una persona De carácter Piadoso Es una bendición Especial De Dios Ir al matrimonio Sin la dirección De Dios Es provocar El sufrimiento El pesar Y la calamidad Piénselo Antes de casarse Cuarto Ya termino Cuarta recomendación Uy No se ponga A ayunar Ni se ponga A orar Te cierra Un ojo Para que Dios lo libre De la tentación Pero con el otro Está mirando La banda No Huid No provoque La carne Que la carne Le responde La carne Una serpiente Enrollada El día que usted La toque Ahí tiene Y quinto La única manera De librarnos De la inmoralidad Sexual Es teniendo Un corazón Regenerado Gloria al Señor Dice Proverbios Dice Sobre todas Las cosas Guardadas Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Que Dios nos bendiga Hermanos Y sobre todo José se escapó Porque huyó Y Pablo Dice a la iglesia A los creyentes Huid De la fornicación Y Pablo Dice a Timoteo El capítulo 2 Verso 22 Dice Huid De las pasiones Juveniles Vamos a darle Gracias al Señor Hermanos Que Dios Nos continúe Bendiciendo Y edificando Dios quiere Una iglesia Sexualmente Pura De corazón De cuerpo De mente Y de pensamiento Dios Hizo el matrimonio Para que usted Satisfaga Sus necesidades Físicas Como hombre Y como mujer Pero dentro Del establecido El matrimonio Soberano Dios Gracias Señor Gracias Porque tu palabra Es verdad Es viva Y eficaz Guarda tu pueblo Señor Guarda los jóvenes De la iglesia Las jovencitas Guarda los matrimonios Guardanos De este monstruo Que llama concupiscencia Monstruo Que llama carne Que no respeta A nadie Se lleva El que sea Pero Guardanos En tu nombre Amén En comunicaciones En comunicaciones Está Queda este Material Para que ustedes Si desean Llevarlo Dios los bendiga Hermanos Doctrina 1330 1330 Prebautismal A las 5 El culto Ante tu altar Ante tu altar Un compromiso De vivir en santidad Hacemos Hacemos hoy Ante tu altar Un pacto de hombres Que te quieren agradar Con manos limpias Con manos limpias Corazón puro Para ti Cuidare Mis ojos Cuidare Mis manos Cuidare Cuidare Mi corazón De todo lo malo De todo lo malo No te quiero fallar Jamás Cuidare Cuidare Mis ojos Cuidare Mis manos Cuidare Cuidare Mi corazón Cuidare 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 Gracias.